Cuando son las 5.52 minutos, que mientras aquí estamos en tremendo revuelo y debate sobre si usar o no el glifosato, la ONU reveló en su más reciente informe de drogas que la producción de cocaína alcanzó cifras históricas y que lamentablemente Colombia es uno de los responsables y continúa siendo el primer productor de coca en el planeta. De 10 toneladas, ojo con este dato, de 10 toneladas de coca que se produce en el planeta, 7, imagínense de dónde salen, de aquí, de Colombia. Este martes la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reveló su informe mundial de drogas. El documento señala un aumento del 25% en la producción mundial de cocaína en 2017 frente al año anterior. Además asegura que Colombia producía en ese año cerca del 70% de la cocaína mundial. Las plantaciones en lugares remotos y la aparición de nuevos grupos armados ilegales tras el Acuerdo de Paz sería para la ONU el principal factor que impulsó la producción de coca en Colombia. El informe también señala que cerca del 90% de las incautaciones de cocaína tuvieron lugar en el continente americano y que el 39% de esos decomisos de coca a nivel mundial se realizaron en nuestro territorio, lo que podría sugerir una mayor eficacia de las autoridades. El documento indica que en 2017 unas 271 millones de personas consumían drogas y que de ellos unos 18 millones consumieron cocaína.